Loma del orto Nosotros decimos detrás de la luna Ah, es muy delicado Es muy delicado Es más de la luna Es más sutil Es culo Insulto Si, momento Es porque culo con pito Es culiado Es un insulto Culiado es que... Encorla Ah, vale Culiado es tener sexo... Eso Todo el tiempo Sabe, sabe Un insulto es de acá de Córdoba Llego a la mañana y ya sabe más que nosotros El cornobé básico El carnet con coca es de Córdoba No, Italia Bueno, el carnet es de Italia En Argentina, digamos, la provincia que más Pero Córdoba es el que más toma El carnet con coca Nace en Córdoba En el nido de auto en el nido de auto jajaja No, 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 no. Sí, bueno, acá está Justin Bieber, mirá. Justin. ¿Y es? Sí, pregunto si estaba filmando o no. ¿Viste? ¿Y si, mamá? Le que entiendo. Obvio. ¿Pero qué te crees? Le entiendo, le es mal. ¿Qué le casas ha sido caro? Y bueno, yo le digo yes, que sí. ¿No es yes? También, también. Ya. Ah, no quiere gracia. No. Cobra, es la. Sí. ¿Cuánto? ¿Cinco pesos? No, 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 no. Pensé que iba a venir con euros. No, 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 no. Justin Bieber, Justin Bieber. Justin Bieber, Justin Bieber. Oja del Puma. 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 No. ¿Ustedes se van a volver tarde o van? ¿Tienen comida? No. Sí, ya comimos. Ah, pues si no le damos ahí un sabuchito. No, así tenemos un sabuchito. No, en serio. Porque están horribles. Tan incomible. Mira, todo eso. Pan. ¿Todo ese pan? Gaseta de agua. En esto tenemos unos salame. Salame. ¡Ey! Después nos vamos a ir allá, ahí, por ahí, buscamos el alito. Nosotros vamos a hacer tamburilesas, van a la noche, se quedan hasta la noche. Pueden acampar, no se pueden quedar acá, pasar la noche y mañana no pueden ver bien. Si se quieren quedar, ¡no violamos! Pedimos permiso. Podemos que podemos hacer el amor. No, no, no. ¡Gracias. No, no, pero necesitas ya, ¡Gracias! ¡Qué te pasa! ¡No, no, no! ¡Vale, me gusta! ¡Gracias! ¡No! ¡No, no! No ¡Hombre ¡Hombre, ombre! No 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 No